Buen día, les saluda Luis Alberto Romero. Durante los años recientes, Veracruz ha dejado de ser solo ruta de paso para convertirse en lugar de destino para miles de migrantes que huyen del desempleo, la pobreza, la falta de oportunidades y la violencia. Podría resultar paradójico que quienes son desplazados por la violencia de Centroamérica busquen refugio en una entidad del país donde la inseguridad es un tema constante. ¿Cómo estarán las cosas en Honduras si quienes huyen de ese país encuentran refugio en un estado, Veracruz, donde la pobreza llega a más de la mitad de la población? La caravana de migrantes que cruza el territorio nacional y estatal es un vivo ejemplo de la desesperación de cientos, miles de personas que no encuentran en sus países una oportunidad para sobrevivir sin hambre. De ello, y de la papa caliente en que se ha convertido la caravana migrante para los gobiernos estatales, es la columna que le presento este martes en hora0.mx. Yo soy Luis Alberto Romero y le agradezco.